Justo el 31 Regresé para mi casa Y hoy te abrazo madrecita Con todo mi corazón Ya repican las campanas De las doce de la noche Felicidades al mundo Felicidades mamá Yo la extraño mucho Cuando lejos yo me encuentro Soy el hijo ausente Que ya siempre añora tanto Yo la estoy besando Con canciones de armonía Llega el año nuevo Y mi alma está de fiesta Justo el 31 Regresé para mi casa Y hoy te abrazo madrecita Con todo mi corazón Ya repican las campanas De las doce de la noche Felicidades al mundo Felicidades mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!